¡Gloria, gloria, gloria! ¿Alguien quiere amor? Recibe la honra y la gloria, Señor. La canción es sencilla, sencilla, dice, dice, dice Y en este preciso momento, este es real, Me encuentro en medio del proceso Y que grande es la sequía, fuerte la calor En medio de este desierto, dice, y muchos esperan mi caída Y hay otros solo a la expectativa A ver si lo lograré, cuán lejos llegaré Pero estoy seguro que diré, diré así Por fin lo logré En valero fue Yo siento a Dios aquí, dice Seguir caminando Cuando no tuve fuerzas Seguir peleando Por fin lo logré Dice En valero fue Seguir peleando Cuando solo me sentía Seguir creyendo Cuando nadie más creía Por fin lo logré Ay, por fin lo logré Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cierra dos ojos Eso, malaja, aquí Conéctate, conéctate, conmigo Quizás en este momento Tú, tú, tú Te encuentras en medio del proceso Sí Y grande es la sequía Fuerte la calor En medio de este desierto Escucha bien Y muchos esperan tu caída Si esta emoción Vamos a verlo Todavía Hasta la esquina Pero tú lo verás Y a tu tiempo Tú brindarás Por fin lo logré En valero fue Hoy se Seguir caminando Cuando no tuve fuerzas Seguir Cuando no hubo sentido Por fin lo logré En valero fue Dice Hay seguir peleando Cuando solo me sentía Hay seguir confiando Cuando nadie más creía Por fin lo logré Hay en valero fue Hoy seguir confiando Seguir creyendo Hoy seguir peleando Hoy seguir peleando Por fin lo logré Seguir confiando Hay en valero fue Por fin lo logré Por fin lo logré En valero fue Seguir Cuando nadie más creía Por fin lo logré Por fin lo logré En valero fue Dice Seguir caminando Cierra tus ojos Levanta tu mano arriba Una vez más Por fin lo logré Por fin lo logré En valero fue Dice Seguir peleando Cuando solo me sentía Seguir creyendo Cuando nadie me creía Por fin lo logré En valero fue En valero fue Seguir caminando Cuando no tuve fuerza Seguir confiando Cuando no hizo sentido En valero fue 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 En el que estamos en la voz En valero fue 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 En vano lo fue, en vano lo fue, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido por favor, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido. En vano lo fue, en vano lo fue, en vano lo fue, en vano lo fue. En vano lo fue, en vano lo fue, en vano lo fue, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que diré, más rápido, en vano lo fue, estoy seguro que dir Estoy seguro que diré Me voy Cierra tus ojos por favor en esta hora En vano no fue Lo mucho que lloré En vano no fue Lo mucho que esperé En vano no fue Cuando me desvelé En vano no fue Estoy seguro que diré En vano no fue Aquella madrugada En vano no fue A las tres de la mañana En vano no fue Cuando en mi cuarto yo hablaba En vano no fue Y en tu nombre yo invocaba En vano no fue Estoy seguro que diré En vano no fue Lo mucho que esperé En vano no fue Que no sepa el diablo que oirá En vano no fue Estoy seguro que diré En vano no fue 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 Las noches de desvelo En vano no fue Con mi rojo en el suelo Envado no fue Era un súplica, era una vez Envado no fue A la gente aquí que entienda, por favor Envado no fue Dile a tu vecino, escuchar Envado no fue Preparante para escuchar Envado no fue Y es que en Panamá fue Envado no fue Y es que en Panamá fue Envado no fue Y es que en Panamá fue Envado no fue Envado no fue Envado no fue ¡Espadante para escuchar! 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 No sé que acá hace calor, pero yo estoy dispuesto a morrer aquí. Cierra tus ojos, levántale la mano que está duro, por favor. Levántaselas arriba, hay algo que vas a cogerse aquí, Dios mío, fuerte. Pero no se va a la jana y aquí me lo va a caer. En vano no fue, el hombre no te ve, en vano no fue, el hombre no conoce, en vano no fue, el hombre no te ve, en vano no fue, nadie sabe los secretos, en vano no fue, la lágrima que tú has brotado, en vano no fue, lo mucho que tú has esperado, en vano no fue, lo mucho que he sufrido. En vano no fue, todo lo que yo viví. En vano no fue, estoy seguro que yo viví. ¡Vamos! ¡Vamos! En vano no fue, todo lo que yo viví. En vano no fue,��ó no fue, pero lo que yo viví. En vano no fue, en vano, vano no, vem, en vano no, vem, 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 vem. Un vecino, un barco